Pues mis motivos principalmente son de justicia y derecho social porque creo que cada vez nos están recortando más derechos, cosa que ha habido gente que ha muerto en las revoluciones para conseguir lo que ya tenemos y lo estamos perdiendo a pasos agiantados. Y esto es de revolución social, eso son.